Hola, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. El 4 conecta con una actualización informativa. En la Alta Gracia, la provincia al este del país, el Tribunal de Instrucción de esta demarcación ha dictado un año de prisión preventiva al pastor Víctor Manuel Queri, acusado de presunta agresión sexual. Contra él, pues pesan también otros importantes cargos. Tendremos más detalles a las 6 de la tarde y 9 de la noche en Central de Noticias. Por lo pronto, les invitamos a que mantenga la sintonía. El 4 conecta.